Me reintroduzco en el tema de esta exposición en concreto, en construcciones. Te hablaba hoy en el bar de que hay una realidad social de la que no puedes desvincularte. Yo siempre pienso que se llega a las ideologías por una cuestión de sensibilidad, ni siquiera por formación intelectual. Es decir, si te duele el dolor ajeno, si te duele el que sufre, si te sensibiliza, llegas a opciones políticas, por ejemplo, que son las que tienen que ser. Que nunca están del lado del poderoso, jamás. En este caso, en la serie de construcciones, yo luego, indagando, pensándome interiormente, me he dado cuenta que todo esto que está ocurriendo, este sisma social que hay, porque es un sisma social, me afecta muy directamente en lo que hago. Y esta serie de construcciones, cuando la comencé no pensaba lo que estoy diciendo ahora. Vi construcciones inacabadas alrededor mío en Madrid, cuando sales de Madrid o cuando entras, sacando las concéntricas periferias de Madrid hacia afuera, vas viendo que todo cada vez está más inacabado hasta que llegas a ver edificios fantasmas en el medio de la nada, con los ladrillos a la vista, las ventanas huecas, las grúas todavía, por todos lados, con ese contrapeso que les ponen como unos ladrillos enormes que hacen contrapeso. Y ahí ves el disparate de la codicia, de hacia dónde, para qué, ¿no? Y yo quizás esto lo hice con esas imágenes, con construcciones inacabadas, pero luego me di cuenta que les puse color. Creo que inconscientemente es por pensar que habrá una salida, siempre la hay. Es un mensaje, no pretendo eso para nada, pero yo creo que el color, la vida, es optimista. Nos vemos en Madrid, en la Galeria Orfila, el 14, no, el 15, viernes 15, 7 y media. Gran bernizaje, como dicen en mi tierra, gran inauguración, muchos amigos, muchos colegas. Y ojalá todo salga bien y pasemos un buen momento. Agur. 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 ¡Gracias!